Bueno, muchísimas gracias Cecilia, bienvenida. A ver, vamos a ver, tenemos una preguntita en pantalla que nos va a decir qué podría estar pasando con nuestra ropa y la forma de usarla. Adelante por favor. Moda peligrosa, veamos. ¿Qué puede representar peligro de zarpullido? A ver, por ejemplo, tenemos acá. ¿Qué crees tú que podría representar algún peligro de tener zarpullido, que te salgan ronchitas en el cuerpo? Vamos a ver. Bueno, creo que la pulsera. Sí, de acuerdo. La pulsera. Y vamos a ver, vamos a ver efectivamente, acompañándome, por favor. Ven por acá Cecilia. ¿Qué puede estar pasando con el zarpullido? Adelante. Miren eso. Collares. Esa joyería medio de fantasía que podría estar pasando. Y efectivamente, miren el color de la piel y este zarpullido, que puede ser por ponerse un precioso collar, que no necesariamente es aceptado por el cuerpo. Hay algunas sustancias, y yo te puedo decir unas sustancias bien específicas, que se usan para hacer joyería medio de fantasía. Y uno de ellos, por ejemplo, es el níquel. El níquel, en realidad, está en la mayoría de las pulseras, de los collares grandes que se venden como joyería de fantasía. Y hay cierto tipo de cosas que se pueden utilizar. Acompáñame, por favor, porque tenemos acá dos cositas. Tenemos acá un esmalte especial. Este esmalte es un esmalte anti-níquel. Yo quiero contarles, amigos, que efectivamente, esta alergia es mucho más frecuente de la que uno se imagina. Y hemos tenido casos en los cuales, por ejemplo, se han tenido que poner prótesis de alguna sustancia que contiene níquel, sobre todo para barras especiales, y que una vez colocadas dentro de la paciente, se descubre que tiene alergia al níquel. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué consejo podría dar? Primero, identificar si alguna pulsera nos da zarpullido o nos da un tipo de alergia. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, me he puesto, pero arenditos. Arendes. Esa es otra de las cosas que están en la joyería, en lo que se llama bisutería, ¿no es cierto? Y efectivamente, una inflamación del oído, como lo hemos perforado, nos puede traer luego una infección muy severa. Y no solo quedarse en zarpullido, sino también inflamarse tanto que podría hasta supurarnos. Y eso hay que tenerla. Sepa usted si es alérgico o no a ciertas cosas que tiene la joyería de bisutería. Adelante. Muy bien. Muchísimas gracias. Tenemos a otra asistente que va a venir enseguida. Adelante, por favor, que pase nuestra asistente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por acá? Muy bien. Bienvenida. ¿Cómo es tu nombre? Ana. Ana. Bienvenida, Ana. Tenemos acá una preguntita que nos va a hacer nuestra pantalla. ¿Te parece? Vamos a mirarla. A ver. ¿Qué puede causar problemas de digestión? Vamos a ver. Mira tú a este maniquí. Perfectamente a la moda, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede causar problemas de digestión? Bueno, yo opino los jeans, aquellos que pueden apretar la parte del abdomen. Muy bien. Vamos a mirar si esa es la respuesta, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos acá una animación. Adelante. Amigos, acompáñenme, por favor, Ana, un segundito acá a mi costado porque queremos ver. Este es el tránsito normal de nuestro intestino. Tenemos el colon ascendente, el colon transverso, el ángulo esplénico donde está el vaso y miren cómo las deposiciones de ser líquidas van pasando a ser cada vez más sólidas. Ese es un tránsito normal. Tenemos el marco colónico. Vamos a ir un poquito más despacio, por favor. Acá se va llenando. Miren ustedes, amigos, acá se va llenando con materia fecal líquida, que es el comienzo de nuestro intestino. Y llegamos al colon ascendente. ¿Qué es lo que sucede si nosotros tenemos acá, casi a la altura del ombligo, un poquito más abajo, un jean recontraapretado? Claro, podrás deslucir mucho más esbelta, pero a la larga inlentece todo el tránsito intestinal porque está haciendo una compresión mecánica. Y miren cómo se ha adelgazado esta parte del colon y todo se hace mucho más lento. Al hacerse más lento, también sufre toda la digestión, no solamente esto. Miren cómo se llega a estrechar ahí y luego las deposiciones comienzan a quedarse estancadas, estancadas ahí mismo. Y eso se queda ahí. Y a la larga después uno vuelve a comer y comienza a llenarse todo el marco del colon, produciendo después el conocidísimo estreñimiento. Vamos a ver. Tenemos acá dos soluciones. Vamos a ver. La primera es que uno puede poner, por ejemplo, un lápiz de labio o algo así, metido justo ahí, que nos da un espacio como para meter dos o tres deditos y eso puede aliviar de alguna u otra manera la presión que ejerce el blue jean apretado. Pero también existe otro truquito. Ponerle a nuestro botón un elástico. Y con esto nosotros vamos a permitir que seba un poquito el pantalón. Pero la verdad que lo que yo creo que realmente funciona es comprarse un pantalón de su talla pues. Eso es lo que tenemos que hacer. ¡Nada más! Bienvenida, muchísimas gracias. Vamos a presentar a nuestra tercera asistente. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela. Gabriela. Vamos a ver, Gabriela. Tenemos una pregunta que nos enseña nuestra pantallita. Adelante, señor director, por favor. ¿Qué puede causar problemas de migraña? ¿Alguna vez has tenido migraña? No, nunca. ¡Qué suerte! La verdad que es una cosa muy frecuente y nos pasa prácticamente a todos. ¿Qué sugieres tú que nos podría estar causando la migraña? Las vinchas. Los lentes también. Mira, has dicho las dos cosas que también se me han ocurrido a mí. Utilizar algunos lentes que no tienen protección solar y que se ven bonitos puede ser un problema serio para los ojos y causar migraña. De acuerdo. Y encima, si es que no tienen protector ultravioleta, el hecho de estar contra los rayos del sol nos puede producir migraña. Pero la vincha, esta vincha, a ver, vamos a hacerlo con cuidadito. Ajá. Esta vincha, por ejemplo, que es de un material duro, de plástico duro, puede producirnos ciertas molestias que las vamos a ver acá en nuestro video. Adelante, por favor. Mira, acompáñame, por favor. Tenemos acá una animación. Vamos a verla. Acá. Vamos despacito, por favor, señor director. Vamos a ver. Acá tenemos un nervio sumamente importante que se llama el nervio trigémino. Trigémino porque tiene tres ramas. Y miren ustedes, las ramas van así. Y es perfectamente una rama, otra rama y otra rama. Hay una enfermedad bien específica que se llama neuralgia del trigémino, que es realmente dolorosa. Y esto se produce por compresión de algunas de estas ramas de este nervio y que puede doler detrás del ojo, abajo del maxilar, incluso la mandíbula. Y esto se produce por compresión de los vasitos arteriales que irrigan este nervio. Y si los comprimimos, deja de llevar irrigación y se comienza a producir esta neuralgia. Muy bien. Vamos a nuestra mesa de solución. Y aquí tenemos una mesa de solución. Bueno, lógicamente lo que se necesita es algo que tenga y que ceda. Que no esté comprimiéndonos las sienes, donde las sienes van a estar sufriendo en alguna manera. Con esto vamos a aliviar muchísimo la tensión de la cabeza. ¿Qué les parece? Muy bien. Vale. Aprovechando que estás aquí, vamos a hacer la última pregunta. Porque esto es muy importante y la verdad es que pasa muchísimo. Adelante, señor director. ¿Qué puede causar problemas en la columna? Vamos a nuestro maniquí. A ver, dígame usted. ¿Será el cinturón? El cinturón en los tacos también, a veces. Ajá. Me voy a acercar un ratito porque miren ustedes la belleza de zapatos. Lindísimos los zapatos. Con esto uno puede lucir unas piernas larguísimas. Pero cuando uno va pasando la edad, realmente lo que sucede es terminar con un dolor de espalda que no nos va a dejar vivir el resto del tiempo. Acompáñame, por favor, porque tenemos una solución súper importante. Primero, debemos saber que los zapatos de taco, especialmente de esa naturaleza, no deben ser usados por más de tres horas seguidas. Problemas así, si uno los usa más, puede terminar con deformaciones del pie. Deformaciones de los dedos del pie, como dedo en gatillo, dedo en gatillo, que quedan así. Si los zapatos son en punta, terminan montándose los dedos uno encima del otro. Pero lo más grave, creo yo, son los problemas de espalda. Uno cambia su eje vertical a la hora de estar tirado hacia adelante. Ese es un problema muy serio y que les va a causar ciertos trastornos a la larga. Y uno no tiene que vivir en la hora, también hay que pensar un poquito en el futuro. Simplemente la solución es de vez en cuando o intercalar. Llevar unos zapatos de repuesto para poder sentir que uno está pisando el suelo y no el cielo. Muy bien. Muchísimas gracias. La verdad es que esto simplemente son consejos prácticos. Nosotros no podemos ser esclavos de la moda. La moda tiene que ayudarnos a nosotros. Muy bien. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Regresamos enseguida. Muy amable. Gracias. Gracias.